¡Eres tú, Aleska! ¡A partir de este momento! ¡El público! El día de hoy, en la casa de los famosos, la onceava nominación ha sucedido y con ello tenemos a seis famosos nominados. Mari Pili entra de cajón junto a Paulo y a Patricia. Sí, ellos tres entraron de una. Posteriormente, lo que es Ariana no está nominada y literalmente se desvanece. Se impactó. Posteriormente de ahí, Cristina tampoco está nominada esta semana y todos se sorprendieron. Pero esta fue la reacción de Patricia de que... Sí, y Patricia está nominada. Alana también está nominada. Lo que es Aleska salió nominada y como puedes ver, quedó con una cara de payaso literal y los de tierra se rieron. Y bueno, fue porque también Romé metió de una a Patricia en su nominación. Y la otra nominada fue Serrat. Así que, bueno, si realmente la salvación se la dan a Alana, ya sabemos el resultado que sucederá. Sacar a Aleska, pero a mí lo que tendría que hacer el público es sacar a Paulo, ya que si no, será un problema mayor. Incluso así quedó shopeada después de no estar nominada y Lupillo, oh madre mía, Willy, no la nominaron. Así que, bueno, pues ahora, como te menciono, entran cuatro de fuego y dos de agua. Literal, el plan que iba a pasar. Y esta es la cara de Maripiri al estar nominada, sacando la lengua para hacer... De mi parte sería todo. Nos veremos en el próximo video. ¡Gracias!